Esta canción como se llama, chavón? Si... Circo Ruso de Pekín Les presentamos el atombroso Circo Ruso de Pekín Esta canción, una improvisación Estás pronto, una canción de verdad, ¿verdad? Claro, verdad ¿Verdad que sí? Estas todas a bailar, chavón Circo Ruso de Pekín Estas todas estas etiquetas No sé BakIBín Estas todas las interligidades No ignoro Por la estaуля Estas todas Ahí, la voz Que siguen Gracias por ver el video. 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 Gracias.